Mi universo, mi destino, es tu amor y tu cariño, me abraza por favor y por favor, te move como te guiando para fe en el perdón Su corazón, lastimado y ofendido, cuidaba su cariño al mío que yo. Su corazón, se arrepió y volé a ver el sol, me abrazó la lluvia por tu cariño al mío. Su corazón, se arrepió y volé a ver el sol, me abrazó la lluvia por tu cariño al mío.